El primer ministro de Rumanía insiste en mantenerse en el cargo. Así lo anunció el socialdemócrata Sorin Grindeanu en una rueda de prensa en la que aseguró que no dimitirá, a pesar de que perdió hoy el apoyo de su partido bajo el argumento de que no ha cumplido el programa electoral. Desde su partido aseguran que en el caso de que Grindeanu insiste en permanecer en el cargo recurrirán a una moción de censura para expulsarlo del poder, aunque confían en que no será necesario llegar a ese extremo, ya que el primer ministro ya no tiene gobierno. Con la decisión de retirar su apoyo a Grindeanu unánime entre los miembros de la cúpula del partido, culminan así cinco días de presiones para que dimita, algo a lo que el jefe de gobierno continúa resistiéndose. Sin embargo, varios analistas han explicado que la rebelión de la cúpula del PSD contra su primer ministro se debe a la actitud combativa de Grindeanu ante la corrupción y su negativa impulsar un indulto que beneficia a compañeros de su partido acusados o condenados por prácticas ilegales.